La flor de la canela De Venezuela Cantemos nuestro folclore Latinoamericano En una sola canción Hermanos bolivarianos Cantemos nuestro folclore Latinoamericano En una sola canción Hermanos bolivarianos Santa Rosita de Lima Patrona de las Américas Tu pueblo será guiado Por una sola bandera Y enseñaremos al mundo De amor, justicia y trabajo Son leyes de una nación Tahuantinsuyo es su grandeza Y enseñaremos al mundo De amor, justicia y trabajo Son leyes de una nación Tahuantinsuyo es su grandeza Y para que me entiendan La flor de la canela Proclamado himno de América Con el alma llanera Corazón de Venezuela Corazón de Venezuela Cantemos nuestro folclore Latinoamericano En una sola canción Hermanos bolivarianos Cantemos nuestro folclore Latinoamericano En una sola canción Hermanos bolivarianos Admirados por el mundo Machu Picchu en el Cusco Y las costas son bañadas Con aguas que estén cantada Con el petróleo en la selva Minerales en las sierras Porque hemos una nación Hermanos bolivarianos Con el petróleo y minerales De estas tierras tan bellas Porque hemos una nación Hermanos bolivarianos Hermanos bolivarianos Me rez Cs Mayo Cs 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 Gracias.